hola amigos esta vez un nuevo vídeo esta vez los cuidados del ciclido limón recuerden que todos los links de información y vídeos utilizados están en la descripción clasificación científica nombre científico neolamprológus leleupi hoy 1956 reino animal y afilo chordata clase actinopterygii orden perciformes familia ciclidae género neolamprológus especie s en el leleupi hábitat agua dulce neolamprológus leleupi especie de peces de la familia ciclidae en el orden de los perciformes nombres comunes ciclido limón es el nombre popular más difundido también es conocido como lamprológus longior distribución lago tangánica principalmente en tres zonas totalmente diferentes al norte en uvira al oeste entre cat tembo y zonwe y sobre las costas del este entre el río malaga y así y bulu point apariencia forma alargado cabeza cónica coloración su color característico es el amarillo aunque hay diversas tonalidades desde una amarillo anaranjado hasta un amarillo casi eléctrico realmente llamativo tamaño los machos adultos alcanzan los 10 centímetros y las hembras ya ganan hasta los 8 centímetros condiciones en cautiverio temperatura debe oscilar entre los 24 ok 26 agua ph entre 8 0 y 9 0 gh entre 9 o de 19 o y kh similar o algo más bajo acuario el típico para cíclidos del lago tangánica con muchos escondites formados con rocas y troncos procurando que no liberen taninos para que los individuos más débiles puedan esconderse con respecto al tamaño no hace falta un acuario demasiado grande en 100 120 litros podemos poner seis ejemplares perfectamente alimentación en la naturaleza su dieta consiste principalmente en invertebrados por lo que admiten altas cantidades de proteína animal en cautiverio el nllupi es un pez que no le hace ascos a ningún tipo de comida ya sea viva congelada en escamas etcétera lo aconsejable es darles una dieta variada comportamiento extraordinariamente agresivos con los de su especie es aconsejable tenerlos en colonias de al menos 6 u 8 ejemplares para que los peces dominantes no ejerzan todo su instinto sobre los mismos ejemplares sin embargo son excelentes compañeros para otros cíclidos del lago reproducción estos peces alcanzan la madurez sexual con algo más de un año de vida los machos tendrán unos cinco o seis centímetros de longitud y las hembras algo menos antes del de sobre realizarán la clásica danza y algunos bostezos intimidatorios ponen alrededor de unos 150 huevos de un color blanco verdoso el período de incubación durará unos cuatro días a las crías se las ofrecerán a uplios de artemia en cuanto comiencen a nadar libremente por último señalar que es recomendable separar a los padres de las crías a las 6 u 8 semanas ya que los padres se vuelven bastante agresivos con ellas diferencias sexuales es bastante difícil distinguir ambos sexos una vez llegada a la edad adulta los machos son más grandes y agresivos y tienen las aletas ventrales algo más alargadas recuerda que contamos con un grupo en facebook el link al enlazar grupo está en la descripción esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide acuario es gol hasta la próxima y